Como aparece dispuesto en el artículo segundo del proyecto, las bases del Plan Nacional de Desarrollo que se construyeron entre otras fuentes por la participación ciudadana en los diálogos regionales vinculantes. De manera que se integran al Plan Nacional de Desarrollo, dice ese artículo segundo, se entienden incorporados, hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo. Estas bases, construidas con apoyo en las propuestas que se recibieron en los diálogos regionales vinculantes, tienen entonces una finalidad, un propósito también orientador, también de fundamentación, de sustento, pero igualmente de responderle a la población que sus propuestas, planteadas, como lo había señalado el Presidente de la República, como vinculantes, efectivamente tendrían esa calidad. Es decir, que no eran simples conversaciones, encuentros, discursos sin trascendencia, sino una consecuencia real, concreta, plasmada luego en el Plan Nacional de Desarrollo. En las expresiones ciudadanas, en estos diálogos regionales vinculantes, en las manifestaciones que se hicieron respecto de temas relacionados, por ejemplo, con la reforma a la Policía Nacional, se consideró necesario, como una afirmación del Gobierno, de que efectivamente está comprometido con la reforma integral de la Policía Nacional, pero que también, como lo había señalado el Presidente Petro, desde su programa ofrecido a los colombianos, que recibió la votación mayoritaria, que lo eligió entonces como Presidente de la República, había una propuesta, hay una propuesta, en cuanto a dónde debe quedar la Policía Nacional. Y por esa razón, en el artículo 50 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se prevén estas dos circunstancias mencionadas, estos dos hechos mencionados. De un lado, que el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Defensa Nacional del Interior y de Justicia, y la Policía Nacional, en el marco del proceso de transformación policial, promoverá una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional. Y la segunda parte, que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil. Dice el parágrafo que el Ministerio de Defensa Nacional propenderá por el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas militares para el desarrollo de operaciones contra estructuras armadas organizadas que con su accionar pongan en riesgo el orden constitucional vigente, sean contrarrestadas eficazmente. Acá, de un lado, se están recogiendo las propuestas, las recomendaciones que organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado. Respecto, dice la Comisión Interamericana, que se debe separar a la Policía Nacional y su esmal del Ministerio de Defensa Nacional a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. También, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó incluir la posibilidad de transferir la Policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil. Esto, naturalmente, tiene una confusión. Confusión, autoridad civil, la ejerce el Ministerio de Defensa. Lo que entendemos es pasar a un ministerio diferente al de la defensa nacional. También la Corte Constitucional, en sentencia 453 de 1994, había expresado que la realización del propósito constitucional encaminado a la conformación de un cuerpo de policía cercano a las libertades ciudadanas y alejado de la guerra puede encontrar mayores dificultades en la decisión del legislador de incorporar el cuerpo de policía al Ministerio de Defensa. Con estas observaciones y la propuesta que desde antes había formulado el presidente Gustavo Petro, pero entendiendo que se trata de un tema realmente complejo que requiere una atención especial, un debate especial, una amplia discusión, no solo en el seno del Congreso, sino por toda la ciudadanía. Entonces, se combino incluir este artículo 50 que, como bien lo pueden advertir ustedes, se trata de la expresión de una voluntad de revisar la adscripción de la Policía Nacional a un ministerio, pero que no constituye una decisión o una propuesta concreta en ese sentido. Y aparece indicado que lo hará el gobierno a través de los Ministerios de Defensa Nacional del Interior y de Justicia y la propia Policía Nacional porque consideramos que al interior del gobierno debe generarse también esa discusión incluida la Policía Nacional para definir qué es lo más conveniente. Algunas voces que han afirmado que la Policía debería estar en el Ministerio de Justicia, otros que en el Ministerio del Interior, otros que afirman que debe hacer parte de un nuevo Ministerio de Seguridad y Convivencia y también otros que consideran que debe permanecer en el Ministerio de Defensa. Entonces, cuando se presenta este artículo 50 en el Plan Nacional de Desarrollo, quiero insistir, no se está presentando la propuesta ni de reforma de la Policía ni de traslado o definición de la ubicación de la Policía, sino que es, como lo afirmaba inicialmente, la expresión de un propósito, de un compromiso en esos temas que pretende generar además la discusión sobre un asunto que, insisto, es de absoluto interés nacional. No es tan poco como algunos podrían sospechar que se hace esta formulación y luego alguna norma confiere facultades extraordinarias al presidente para introducir modificaciones en la estructura del Estado y que esa propuesta tenga relación con el tema de reforma de la Policía. El gobierno considera que este es un tema tan trascendental que requiere la discusión amplia en el Congreso de la República. De manera que luego se tramitará ante el propio Congreso un proyecto de ley que tenga que ver con esas materias formulación de propósito expresión de una voluntad como también se plantea en el artículo 92 que igualmente obedece no sólo a inquietudes recogidas en el seno de las fuerzas militares y la Policía Nacional sino que hizo también parte de las propuestas formuladas por el presidente de la República en su campaña y que hacen parte de su programa de gobierno el del bienestar del personal de las fuerzas militares y de Policía el artículo 92 fortalecimiento de la oferta de bienestar del sector defensa señala que el gobierno nacional desarrollará y articulará la gestión interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de bienestar del sector defensa a la cual accederán de manera preferencial los uniformados activos de la fuerza pública como los veteranos y sus familias hay un compromiso del gobierno en fortalecer en ampliar en profundizar el bienestar para hombres y mujeres de las fuerzas armadas especialmente de las bases policiales y de las bases militares y en ese sentido se viene elaborando en el gobierno en el ministerio de defensa una política pública para el bienestar de la fuerza pública que muy pronto expediremos y y además revisando disponiendo de qué manera podemos ampliar los beneficios para miembros de fuerza pública y es de tal naturaleza la preocupación de este gobierno por esa situación que en el proyecto de adición presupuestal sometido que será sometido a consideración del congreso se prevé una partida de 700 mil millones de pesos de adición al ministerio de defensa dirigidas esas esa cantidad de dinero esos 700 mil millones de pesos dirigidos precisamente al bienestar de la fuerza pública como podemos por ejemplo asegurar que la incorporación pueda ser gratuita que haya un programa de estudios de capacitación para miembros de la fuerza pública como poder incrementar los beneficios que se pueden obtener a partir de subsidios de vivienda en caja honor como está establecido actualmente y a lo que hace referencia el artículo 93 que mencionaré enseguida cómo ampliar en materia de salud de educación de vivienda de bienestar de recreación una partida inicial incluida igualmente en el proyecto de adición presupuestal que tiene que ver con la creación de un centro recreacional para soldados con que ahora no se cuenta y que es en esa medida concreción del propósito que en este artículo 92 propuesto se expresa expresa el artículo 93 que mencionaba prevé el incremento de un punto en el aporte que hace el ministerio de defensa para subsidio de vivienda que actualmente está en el 3% de la nómina anual del personal vinculado al ministerio de defensa nacional y policía nacional pasa de acuerdo con el proyecto del 3 al 4% pero además con un interés porque un déficit existente en caja honor se empiece a subsanar y entonces también dentro del proyecto de adición presupuestal se incluye una partida dirigida a fortalecer este fondo de vivienda de caja honor el artículo 155 que establece las subvenciones a Satena para la continuidad de la prestación del servicio público esencial de transporte las rutas sociales que cubre Satena es una norma que tradicionalmente se ha incluido en los planes de desarrollo que pretende que Satena pueda continuar ofreciendo estos servicios de conectividad con regiones más apartadas y que generalmente producen unos déficits en la prestación de estas rutas en el cubrimiento de estas rutas entonces como en el pasado ahora se reitera que con el fin de promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad el gobierno nacional podrá otorgar subvenciones a Satena a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales Satena sea el único operador la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil determinará las rutas y el gobierno nacional las condiciones de estas subvenciones que en ningún caso podrán ser superiores al déficit que registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva esta subvención tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de cada anualidad y será flexible dependiendo de las variables macroeconómicas externas que afectan los costos operacionales por lo tanto su valor estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Ministerio de Defensa El artículo 156 prevé la inclusión de un parágrafo al artículo séptimo de la ley 1698 del 2013 este artículo séptimo de la ley 1698 consagra unas determinadas conductas que se excluyen de la prestación del servicio de defensa técnica que el Ministerio ofrece a miembros de la fuerza pública a través del fondo para la defensa técnica Fondetec de la previsión general de conductas que pueden ser que siendo imputadas a miembros de la fuerza pública pueden ser objeto de defensa la ley 1698 excluye varias relacionadas por ejemplo con los delitos contra la administración pública o delitos contra la libertad integridad y formación sexual delitos contra la familia violencia intrafamiliar etcétera que se excluya de la prestación del servicio gratuito de defensa que hace el Ministerio a través de Fondetec conductas como los delitos contra la administración pública impide que el fondo que los defensores que provee el fondo puedan asumir la representación de miembros de fuerza pública a los que se les atribuya como conductas principales abuso de autoridad especial y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto que son tal vez de las de mayor ocurrencia las de mayor ocurrencia digo en denuncias de mayor investigaciones que se generan casi que cada actividad que realiza fuerza pública trae aparejada una denuncia por abuso de autoridad y de acuerdo con la exclusión que está actualmente prevista en el artículo 7 que mencionaba no es posible si se atribuye esa sola conducta no es posible que Fondetec asuma la representación del policía o militar que esté señalado por la comisión de ese delito entonces lo que se prevé en el artículo 156 es de esas exclusiones relacionadas con delitos contra la administración pública excepcionar exceptuar las conductas de abuso de autoridad especial y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y por eso el contenido de la propuesta artículo 156 adiciono el parágrafo al artículo séptimo de la ley 1698 de 2013 así parágrafo se exceptúan se exceptúan de los delitos contra la administración pública de las exclusiones ya señaladas se exceptúan las conductas principales de abuso de autoridad especial y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto es el propósito que miembros de la fuerza pública puedan disponer también de defensor técnico provisto por el ministerio de defensa para defenderse de señalamientos de esta naturaleza y hay un último artículo cinco minutos llevo de exceso pero ya terminamos con este artículo 157 que prevé transferencia a título gratuito de bienes inmuebles de naturaleza fiscal de carácter no financiero dice la disposición propuesta los bienes inmuebles cuya denominación sea fiscal de carácter no financiero del orden nacional que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público así como del orden departamental municipal y órganos autónomos e independientes afectados con ocupaciones de hecho mayor a 10 años que cuenten con mejoras y o construcciones consolidadas con destinación económica habitacional no requeridos para el ejercicio de sus funciones podrán transferirse a título gratuito a las entidades territoriales para que éstas inicien los trámites administrativos a que haya lugar para su saneamiento parágrafo primero los bienes fiscales que no se ajustan a los presupuestos a que se hace referencia en el inciso anterior podrán enajenarse de manera directa atendiendo el valor comercial a la fecha de la negociación de lo contrario el responsable de su administración y custodia deberá iniciar de inmediato las acciones judiciales que correspondan con el propósito de recuperar los predios parágrafo segundo la sesión de la que trata el presente artículo sólo procederá siempre y cuando el sedente o beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial generadas por el inmueble por concepto de impuesto predial parágrafo tercero para el caso de los bienes inmuebles fiscales de carácter no financiero del orden municipal o distrital la respectiva autoridad administrativa podrá suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de su jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable las deudas por conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo esto como lo pueden advertir es una norma que interesa a todas las ramas del poder público como se dice de manera expresa y no sólo al Ministerio de Defensa pero por la estrecha relación que tiene con diversas situaciones que se presentan actualmente en virtud de inmuebles que siendo propiedad del Ministerio de Defensa se encuentran en los supuestos señalados en esta propuesta es decir que están afectados con ocupaciones de hecho mayor a 10 años que tienen mejoras con destinación económica habitacional y que no se requieren para el ejercicio de sus funciones entonces quería plantearlo ante ustedes como probablemente otros ministerios que se encuentren en situación similar podrán igualmente hacer esta presentación de lo que se trata es de sanear la propiedad inmueble que tienen el Ministerio de Defensa en el caso concreto en instalaciones militares en las que hay asentamientos urbanos ocupaciones de hecho que llevan ya más de 10 años y que se considera podría generar un mayor problema social la recuperación el desalojo de los ocupantes lo que se prevé es que entonces se pueda legalizar mediante esta sesión a título gratuito y de esa manera definir además que es exactamente lo que saneada la propiedad tiene el Ministerio de Defensa cuáles son los inmuebles que en esas condiciones sin limitaciones sin afectaciones al uso de esos inmuebles tiene casos como la base de Tolemaida por ejemplo que tiene ocupaciones de hecho de hace 50 años o más años que no es posible que los ocupantes adquieran por prescripción por tratarse precisamente de bienes del Estado que en esa manera son imprescriptibles que entonces se pueda disponer de un instrumento como este para para que se puedan ceder a los ocupantes con esa característica ocupaciones de hecho de más de 10 años y que tengan mejoras o construcciones consolidadas con destinación económica habitacional y que no sean requeridos para el ejercicio de las funciones estos son señora presidenta los seis artículos que interesan directamente al ministerio de defensa en el plan nacional de desarrollo de